Junta tu pena Con la pena mía y de lo pasado Ya no hagas mención Deja al destino que nos lleve muy lejos Y tu llanto seca con mi corazón Tú mucho has sufrido Yo mucho he llorado Somos compañeros del mismo dolor Seca tu llanto Que Dios ha querido Que en nuestro camino Ya no haya rencor Iremos juntos contra del destino A buscar clemencia para nuestro amor Tú mucho has sufrido Yo mucho he llorado Somos compañeros del mismo dolor Yo mucho he llorado Yo mucho he llorado